Para convertir a fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el decimal. Y si no está el decimal, los ceros a este lado no valen nada, o sea queda solamente 91. Abajo primero siempre un 1 y como después del punto aquí hay 3 números, entonces acá también se colocan 3 ceros. Si hubieran más, pones más ceros. Ahora, ahí queda porque no se puede simplificar ya que no se dividen ambos entre un mismo número. Por ejemplo, 1000 por ejemplo podría ser dividido entre 2 o entre 5, pero el de arriba no. Queda ahí.